Ah, yo no la llamé ni me llamó. Ah, yo no la llamé ni me llamé. Ah, yo no la llamé ni me llamé ni me llamé. Ah, yo no la llamé ni me llamé. Ah, yo no la llamé ni me llamé ni me llamé. Ah, yo no la llamé ni me llamé. Ah, yo no la llamé ni me llamé ni me llamé ni me llamé. Ah, yo no la llamé ni me llamé ni me llamé. Ah, yo no la llamé ni me llamé. Ah, yo no la llamé ni me llamé.